Aterrizo. Hace calor. No me espero tanta humedad y me pregunto si llegaré a acostumbrarme. En el taxi veo el mar. Me gusta la luz de esta ciudad. Me instalo en mi piso. Está en el centro. Voy a la escuela en tranvía. El trayecto es de apenas 10 minutos. 10 minutos de ida y vuelta en los que no dejo de mirar el mar. Me gusta. La escuela me impresiona. Es grande, moderna. La gente me encanta. Parecen inquietos. Se les ve con ganas de aprender. Pronto descubro que no es difícil trabajar en equipo con ellos. Pronto también se convierten en grandes amigos. Las clases empiezan fuerte. El ritmo es alto. La atención es personalizada y los profesores son muy accesibles. Voy a tutorías bastante a menudo. José está siempre cuando se le necesita. Aquí lo hacen todo muy fácil. Pese a tomárnoslo muy en serio, nos divertimos en los grupos de trabajo. Somos un equipo multicultural, pero los piques por el fútbol cada vez que hay partido hacen que parezcamos de la misma ciudad. Asisto a una charla de Basat. Me gusta la sensación de estar cerca de quien admiro. Conozco a tres profesionales de la publicidad en el evento posterior. Hacemos networking o como ellos me sugieren llamarlo, nos hacemos unas cañas. Por las noches toca repasar lo aprendido. También repaso la gastronomía local gracias a la ruta de tapas del barrio. El trampía y el mar. Marco en el calentario la fecha de los exámenes. Se acercan. Los cafés y las reuniones improvisadas en la cafetería siempre saben a poco. Exalumnos vienen a contarnos su experiencia profesional. Empresas familiares y grandes corporaciones. Todos recalcan la importancia de aportar valor en la gestión empresarial y yo siento que cada vez tengo más valor. Por eso preparo con confianza el business plan. Solemos tomar algo después de las clases. Me familiarizo con conceptos como financial corporate, marketing estratégico o coaching ejecutivo y me hacen sentir en familia. Me enseñan a emprender, a compartir, a delegar, a confiar en mi talento y en el de los demás. Nos enseñan que tener clase es más que asistir a una ola. Toca presentar y defender el business plan. Prueba superada. La vida sigue su curso pero el curso termina y me parece una triste paradoja. Nos graduamos. Lo celebramos con una gala inolvidable. Bailes, risas, muchos abrazos, noches que pasan a la historia. Hago la maleta y pienso que todo lo que me llevo no cabe en ella. Sigo siendo yo, pero soy distinto al que llegó aquí hace unos meses. Soy FBS. FBS. FBS.